Este video es patrocinado por el muñeco de los polinesios A ver, si ese es el muñeco de Rafa Mi muñeco es un Max Steel ¿Quién detendrá a Psycho? ¡Luisito Rey! Ya está a la venta el muñeco del youtuber que ganó la isla Intrépido y guapo como el real Vence a los haters con su super fuerza Luisito Rey, el muñeco Hizo reír a todo el mundo y ahora lo salvará Amigos, el día de hoy hablaremos Del día del niño Mamá, quiero ser youtuber ¿Pero qué dices? Sí, quiero viajar por el mundo Que me manden paquetes y filtrar mi pack ¿Qué tienes, mamá? Se me está subiendo la presión Háblale a tu hermana Está hablando por teléfono con un chavo ¡Ey! Hola Hola ¿Cómo estás? Bien, bien Aquí viéndote como siempre Gracias Todos sabemos a qué se refieren En YouTube hay grandes novelas y películas Historias de amor que deben ocultarse Este viaje porque Henry lleva aquí más de un mes Pues no aquí Yo soy local Pero sí, en Asia Faja Pop Historias de sexo que se gritan a los cuatro vientos E historias de acierto Y error En estos momentos quizás el hombre más triste del mundo es Juan de Dios Pantoja Yo soy parte de su familia Joaquiloper No te metas con él No estás solo No estás solo Ok, tranquilas Expliquemos la situación Seguramente te enteraste del chisme de Juan de Dios Pantoja Contra el mundo Yo no me enteré Señora, ¿cómo no se enteró? Si hasta salió en hoy Juan de Dios Pantoja reacciona ante la filtración de un video íntimo Que ha puesto en duda su fidelidad El cantante comentó en exclusiva hoy Que este video escándalo lo ha afectado severamente a él y a su familia Es que ya no veo tele Ahorita estoy picada con las telenovelas en Netflix ¿Telenovelas en Netflix? La del Mesías y la de Vis a Vis está bien buena Y la del último baile Yeah Bueno, si no se enteraron, aquí les va el chisme completo JD se peleó con Badabun Después de muchos videos de video respuesta entre muchos involucrados Se filtró el pack de Juan de Dios con una morra Fin Es por eso que Juan de Dios sacó una canción en donde pide perdón por lo sucedido Fue tan importante ese momento para Juan de Dios Que mostró incluso el momento justo en donde publique el video Bueno, es que ese es el inicio del video Ahorita viene Más adelante Una salchicha más tarde Una auténtica canción de dolor Si soy sincero, tengo miedo de la integridad de Juan de Dios Que esta crisis que está pasando Lo lleve a cometer alguna locura Estoy intentando recuperar a mi familia Pero Tengo una pistola aquí De agua Pero bueno, regresando con la canción Es una canción con mucho sentimiento Yo creo que en un futuro La vamos a poner en las pedas Ahora cual pongo? Ponte la de Ror, wey La de Juan de Dios Se va a cantar con mariachi en serenatas Se va a predicar en templos e iglesias Créeme cuando digo que esto Ha sido mi error Y aquí estoy yo Pidiendo perdón Palabra de Juan de Dios Por lo pronto la canción ya tiene más de 17 millones de views Porque no hice canción cuando me deprimí Lleno de malas decisiones Yo ya estoy vacío pagando aquellas acciones Yo digo que fue planeado, wey O sea, que casualidad que hacen una canción bien chida Así luego, luego Si es cierto, además su parte íntima se ve muy fake Es obvio que es falso lo que tiene Está como muy exageradamente perfecta ¿De qué hablas? ¿De la canción? No, de su... Sí, de su canción Ja Pues de qué otra cosa, no manches Coraje Inclusive en estos días Juan de Dios anunció Quiero que sepan que voy a cerrar mi canal La verdad no me siento con ánimos de seguir La motivación siempre ha sido importante Para hacer videos para ustedes Y... Ahorita no tengo nada de motivación Así que a partir de este lunes Seguramente ya no van a poder ver mi canal Y ninguno de mis videos Les aviso por si los quieren descargar Adiós Adiós Juan de Dios Dice la niña Qué bajo has caído Luis Me decepcionas Me desuscribo Ja, ya no tienes ideas Tú ya ni eres famoso ¿Por qué criticas a Juan de Dios? Sí, sí, sí A un lado niño Estamos En fin, cerrando el tema Yo creo que ha habido muchas respuestas De las respuestas Tratando de explicar el tema Juan de Dios Tú no tienes que darle explicaciones a nadie Y menos al internet A menos De que quieras tener más views Yeah Pero bueno Así me despido No es fácil Pero nada Los amo Y no olviden nunca esta promesa Gracias por ver el video hasta este punto Y recuerden Comparte Suscríbete a este canal Y dale like Para que le vaya chidito a este video Cuídense mucho Y también si quieren Chequen nuestros canales Están abajo Están chidos Bye Bye